Lente Regional, noticias y opinión. Gracias a la información de la ciudadanía, inmediatamente nosotros activamos todos los protocolos de este procedimiento, donde con nuestro guía y su compañero, el perro Nex, de acuerdo a la información que nos estaban suministrando, él le da las órdenes al canino para que se acerque allí al lugar donde está el paquete sospechoso. Es así que el perro da una señal de positivo donde se sienta y allí inmediatamente pues acordonamos con más fortaleza allí el lugar. Inmediatamente llega nuestro hombre también de explosivos con su traje especial para lograr establecer qué elemento era exactamente. Es así donde pues logramos evidenciar que se encontraba dentro de esta cava o nevera pequeña, 10 granadas de fragmentación IM-M26. De acuerdo con el alto oficial, cuatro personas serían sospechosos de haber traído este material explosivo hasta la terminal de transporte. Además pusieron en riesgo la vida de aproximadamente 15 personas que se movilizaban en este vehículo. Estos elementos estaban siendo transportados en un vehículo Vans de desplazamiento interdepartamental, donde un vehículo que se desplazan 15 personas, las cuales estaban en total riesgo. Y gracias a la actividad de policía y la información de la ciudadanía se logra contrarrestar esta actividad delincuencial de estas personas. Se adelantan las investigaciones para establecer quiénes son los responsables de este hecho. Estamos estableciendo las primeras indagaciones de esta investigación, donde se ha recolectado un material importante, evidencias donde pues está siendo todo esto parte, todo esto está siendo parte de la investigación para posteriormente lograr la identificación plena de las personas que estaban desplazando estos elementos. Es importante decir que este vehículo se desplazaba en la ruta Pitalito-Cauca. Las investigaciones seguramente más adelante nos van a arrojar los responsables de estos elementos y hacia qué lugar exactamente se dirigían y cuál era la misión a cumplir con estos explosivos. El vehículo de servicio público cubría la ruta desde Florencia hacia Pitalito y luego Popayán. Finalmente el alto oficial hizo una recomendación a la comunidad y es que cuando conozcan de situaciones de alteraciones de orden público, investigaciones por explosivos, no lleguen hasta el lugar porque pueden poner en riesgo su vida. Muchas personas se desplazaron hasta el terminal la noche anterior para averiguar qué estaba pasando y por supuesto, por tratarse de 10 granadas, el riesgo era inminente. Es la información que tenemos con la cámara de Jorge Alejo Viedo. Wendy Barrios para la Interregional Noticias y Opinión. Tú eres único, Toto también. Encuentra en nuestras tiendas Florencia. Morales, tulas, maletas de viaje, calzado y ropa para toda la familia. Ropa y equipo deportivo. Toto Centro, Carrera 12, número 1423, Parque Principal, Centro Comercial Gran Plaza, segundo piso, local 206-207.